Voy a presentar a Angelica y a Michael, que los van a saludar en esta mañana. Ellos les van a decir así rápidamente lo que ellos hacen. Michael también, que trabaja en la cocina de la juventud, que pasen los dos. Ellos dos vienen de Cuerpo de Paz, como les decía. Vienen desde los Estados Unidos, acá trabajan en Patsum. Entonces, los nombres y lo que realizan aquí en Patsum. Hola, mi nombre es Angelica, soy de Washington, en los Estados, y soy un voluntario de Cuerpo de Paz. Estoy en el centro con Doralicia, la trabajadora social, y mi programa es Salud Materno Infantil. Y estoy aquí para apoyarles y ayudarles. Muy buenos días a todos. Soy Michael Chicos, soy parte del proyecto Juventud en Desarrollo de Cuerpo de Paz. Vengo de Arizona, de los Estados Unidos. Y para hoy, yo espero que todos de ustedes puedan reflectar sobre su papel como niños y que saben que la comunidad está aquí para apoyarse y para ayudarse. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Y vamos a dejarle tiempo una vez también a representante de Policía Municipal de Tránsito. También invito a Policía Nacional Civil que se acerquen también para que ya se presenten en esta mañana. Bien, muchas gracias. No les queremos mucho, queremos quitar tiempo a los niños, ya están inquietos. Solo una pregunta les quiero hacer. ¿Quiénes quieren ser policías de tránsito cuando sean grandes? Ah, qué bien. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Realmente, pareciera ser broma, pero el futuro de Pazún son ellos. Gracias a Dios, la corporación actual y el alcalde actual, se creó la Policía Municipal de Tránsito en el 2017. Aproximadamente tenemos dos años de existir. Estamos en la fase de orientación, regulación y educación vial. Prácticamente estamos a la orden de la población, especialmente de ustedes, niños y niñas, para la seguridad. Cuando ustedes se van al colegio, se van a la escuela, estamos al cuidado de la vida de ustedes. Cuando necesiten algún apoyo o una orientación, ven a un policía de tránsito en la calle, acuden a ellos que estamos para servirles. Es un honor y es una satisfacción estar sirviendo actualmente a ustedes, los niños y a los jóvenes. Esperamos que acuden hacia nosotros, estamos para servirles. No solo regulamos vehículos, también estamos al cuidado especialmente de la niñez. Según el artículo 12 de la ley de tránsito, nos indica que la persona o el peatón es el número uno en la vía pública. Estamos al cuidado de ustedes, niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último dejamos también a Policía Nacional Civil. Bien, chicos, muy buenos días a todos. ¡Buenos días! ¡Qué bien! Aún tienen energía, ¿verdad? ¡Sí! Porque ya estoy viendo que muchos están platicando, están contando chistes, ¿verdad? Se vale, ¿verdad? Bien, el día de hoy me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Manuel, pertenezco a la subestación de la PNC de Patsún. ¿Sí? Vean, el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Niños, ¿verdad? Ah, qué bien. Pero, precisamente, la no violencia en contra de los niños. Bien, entonces, nosotros, el objetivo de nosotros, precisamente, es para que ustedes confíen en nosotros. La verdad que se ve muy tedioso que muchos padres le dicen a sus niños, mira, si te portas mal, llamo a la policía. ¿Será que la policía es para espantar? ¿Verdad que no? Es al contrario, ¿verdad? Si algún día usted es objeto o ya sea está siendo víctima de violencia, ustedes tienen que confiar, buscar ayuda a la policía, ¿verdad? Ya pasaron, incluso, las otras autoridades, Centro de Salud, ¿verdad? Juzgado de Paz, PNC, pero la mayoría conocemos a la policía. No tengan miedo a la policía, ¿sí? Somos iguales, somos seres humanos. Vean, yo soy persona, ¿sí o no? Tengo un corazón, al igual que ustedes. No tengan miedo. La persona que tiene miedo le huye a la policía es porque ha hecho algo malo, ¿verdad? Ustedes no han hecho nada malo, ¿verdad que no? Bien, ya no les voy a quitar más su tiempo, yo creo que ya se aburrieron, solo les voy a dejar un, ahí sí que una reflexión, ¿verdad? Y espero que ustedes lo tomen muy en cuenta. Educar al niño y no será necesario castigar a los hombres del mañana. Este tema es muy importante porque si ustedes el día de hoy los educan de una forma pacífica, con amor, en la casa, ¿verdad? Porque la educación la traemos de la casa, no en la escuela. En la escuela ya nos enseñan otras cosas, por ejemplo, diferentes cursos, ¿verdad? Pero la educación se aprende en casa, ¿de acuerdo? ¿Dónde se aprende la educación, niños? Muy bien. La educación es muy buenos días, muy buenas noches, por favor. Son frases sencillas, ¿verdad que sí? Entonces no olvidemos las cosas buenas. Muchas gracias. Espero que confíen en nosotros y allá los esperamos. Por si algún día van a ser víctimas, no duden en buscarla, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Interesante lo que nos han compartido. Y todos como aviones, todos como aviones. De pie, de pie, por favor. Y todos volando, 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 volando. ¡Qué rico volando! ¡Qué rico volar, ¿no? ¡Delicioso volar! ¡Y todo mundo aterrizando! ¡Gracias! Muy bien. A continuación tenemos sorpresas. Es el momento para las sorpresas. Y viene el personal de la Fundación Sobrevivientes. ¡Nos recibimos con fuertes aplausos! ¡Gracias!